de Obras Públicas. Don Iván Arias, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Este es nuestro primer encuentro después de que usted ha salido del hospital. Sí, yo alegre. Dije también, ¿dónde está Miriam? ¿Dónde se ha perdido? Miren, te vi el domingo en la televisión, en el programa de encuestas. Y aquí sí es verdad, estamos, bendito sea el Señor. Gracias, Miriam, por tu apoyo. Gracias a todos. Y pues mira, con una nueva oportunidad, agradecido a toda la gente, a tu gran audiencia, que hicieron llegar la solidaridad directa y especialmente a mi esposa, a la familia. Y aquí estamos, con esa que siempre tú sabes, TDT, trabajo y dedicación total, aunque ahora con mucha más... Más presión. Con mucho más cuidado, evitando estar en mucho contacto con la gente, evitar la carga viral. Yo no entendía eso de la carga viral, te cuento. Pero usted ya está sano, ¿verdad? Cuando me explicaron, me dijeron, ¿sabe qué? A usted le dieron 10 tiros. Ustedes recorrí todo el país. De los 10 tiros, usted resistió 9. Y se levantó y siguió. Pero el décimo ya no había casco de defensa. Y entonces cayó como cayó. Y es que efectivamente, la carga viral, a veces cuando tú estás en un ambiente demasiado cerrado, o estás con mucha gente, la carga viral es más fuerte. Entonces, la posibilidad de enfermarte es mayor. Es por eso que también en el COE, en La Paz, todavía no hemos decidido abrir restaurantes, cines, gimnasios, por esa vez, por la carga viral. Todavía la carga viral en la ciudad, en el departamento, es alta. Es decir, cuanto más concentración de gente tengamos, y esta concentración sea en ambientes cerrados, es más complicado. Pero ya estamos en meseta, ¿verdad, ministro? Solamente estamos abriendo movilización, pero todavía no estarán pensiones ni gimnasios. Vamos a hablar enseguida de este tema de La Paz, pero antes, por favor, ya que ha tocado el tema de las encuestas. ¿Qué opinión tiene usted con relación a la posesión que ha obtenido la presidenta Áñez? Mire, yo, las encuestas siempre digo, es como el termómetro. Un termómetro te dice si estás con temperatura o estás normal o estás frío. Porque también puede decir, sabes qué, o estás con 33 negros, te estás congelando algo, o estás con 38, o estás normal. Entonces, el termómetro es eso, y hay que identificar por qué estoy bien, por qué estoy tan tranquilo y no me pasa nada. Hay que preocuparse cuando uno está muy tranquilo, preocuparse por qué está con 33 negros, qué me está pasando, me siento que... O por qué estoy tan frío. Entonces, no hay que pelear. Las encuestas ni hay que satanizarlas, ni hay que endiosarlas, yo las tomo... Pero son indicadoras. Y yo lanzo la pregunta a su audiencia y le lanzo también a usted. El MAS realmente ha sufrido las consecuencias de una política errada, de una política equivocada y de una persistencia en un tipo de liderazgo que no le hace bien. El mismo hecho de empezar su campaña del señor Arsene y Vilgarzama, sin respetar las normas de seguridad, haciendo concentraciones al viejo estilo, en un momento donde en el trópico ha muerto mucha gente, entre ellos varios dirigentes, demuestra el grado de irresponsabilidad que ha caracterizado al MAS y que pareciera no estar dispuesto a cambiar, y que lejos de favorecerle, le perjudica, porque la gente del MAS misma espera un cambio de actitud. El haber hecho la guerra del oxígeno, el haber bloqueado la ciudad, no le ha dado beneficios que ellos esperaban. Ahorita deberían estar con 35, con 40%, pero ellos insisten en un tipo de estilo, en un tipo de liderazgo que no les hace bien. El mismo hecho de que sigan aferrándose a Evo Morales. Si no estoy diciendo que Evo Morales no tenga un lugar en la historia, ya tiene su lugar en la historia, la historia se encargará de juzgarlo. Pero hay líderes que juegan su rol en un momento y en otro. Pero ellos se afesan, más bien debido a la resolución del tribunal, del juez, que no lo conozco ni me acuerdo su nombre, pero que se ha pegado a la Constitución, le ha sacado al MAS un peso de encima. Y eso es lo que necesitamos, sacarse un peso de encima y tener una personalidad, en realidad un juego democrático, entender que la democracia es reglas, que la democracia es... Eso por un lado. Por el lado de lo que llamaríamos la oposición democrática, la pregunta que yo lanzo y que la acuñamos, usted conoce, Miriam, que la acuñamos en mayo, junio del año pasado. O nos unimos o nos hundimos. Ah, esa es la gran pregunta, ministro. Yo, bien que está tocando el tema, porque una vez más hay algunos políticos que están hablando de que de una vez se deberían unir. El mismo doctor Chillon Chong, que habla de unidad, una unidad de todos los partidos, un solo frente contra el MAS. Sigue siendo la misma lógica, no es cierto, pero en medio de esto también sabemos que unir y hasta conjuntos. Ya hay estos días reuniones entre partidos, alianzas, algunas agrupaciones. ¿Cómo van juntos con esto? Yo no estoy en la campaña, lo que le estoy emitiendo es una opinión personal. Yo estoy gestiendo más bien el cargo de ministro en cargo de obras públicas. Estoy muy abocado al Internet, estoy muy abocado al programa de vivienda. Pronto vamos, ya le voy a contar algunas cositas que estamos haciendo. Y por supuesto, como delegado presidencial, en el tema de salud para Oruro y la paz. Entonces, no estoy muy metido en el tema político, pero le estoy dando mi opinión personal. Y más que opinión, le estoy lanzando la pregunta. Aquella frase que acuñamos en las calles en junio del año pasado, o nos unimos o nos hundimos, es una frase ya caduca, es una frase que ya no tiene sentido, o hoy otra vez vuelve a ser una frase y un eslogan y una acción necesaria. Esto es una cosa que yo creo que la oposición democrática o las fuerzas democráticas tienen que preguntarse. Los datos les dicen que separados van a perder, que separados no van a lograr su objetivo de que las libertades democráticas se consoliden, que la democracia se consolide realmente como una opción perdurable en el país y que no esté sujeta a los vaivenes de los caprichos de algún partido. Entonces, la pregunta es, o nos unimos o nos hundimos. ¿Es una frase, es una consigna que toma hoy relevancia? Y esa es la respuesta que tienen que darnos los líderes democráticos, todos aquellos que consideran que el MAS no debe volver, o que el MAS representa todo lo que no es la democracia, que el MAS representa volver otra vez al despilfazro, a la persecución, a gente que ha estado 12 años, 14 años presa, gente que se ha tenido obligada a exiliarse, o gente que era apresada simplemente porque no caía bien. Es decir, queremos volver a eso. Si eso no queremos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y los datos, más allá de que si son precisos o no son precisos, a mí me preocupan y creo que a la ciudadanía preocupa. Entonces, ¿cuál es el rol de un verdadero líder y de los líderes que están dirigiendo las campañas de los diferentes partidos? Es pensar en el bien común. Y yo creo que el bien común les está exigiendo, por lo menos, reflexionar y reflexionar, pero no a lo chino, para mil años, ¿sabe qué? Es reflexionar en los próximos 10 días. Muy bien. En los próximos 10 días. Yo no sé cuándo ustedes sacarán la próxima encuesta, creo que la van a sacar dentro de 15 días. Si no hay un cambio de actitud, en el MAS, sabe más que yo. No va a seguir insistiendo en este estilo autoritario, poco democrático. Y si la oposición, pues vamos a tener un escenario diferente. Pero si hay cambio de actitudes, y tanto en el MAS como en las fuerzas democráticas, podemos tener un escenario muy, muy, muy diferente en la próxima encuesta. Muy bien, ministro. Ya no hablemos del tema de las elecciones ni de este ambiente preelectoral. Hablemos de los hechos de corrupción que están afectando justamente a su ministerio. ¿Qué está pasando? No, yo, yo mire, estoy dejando que la deje a C. No, no, no. Todo lo que sea corrupción en este ministerio, nunca le hemos sacado la, 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 ¿cómo se llama? Yo nunca le he escapado a la Jering. Es decir, todo. Y si hay una, ¿cómo se tiene que haber? Pero he dejado en este caso. Yo no soy la mae de determinados temas. Y es en la DGAC que se ha hecho. Y está la DGC mañana. Dará una explicación. Sí. Estamos siempre. O sea, lo peor que puedes es, 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 es negar y decir no. Por ejemplo, sabe que arrastramos un periodo muy difícil. Este ministerio es muy grande. Pero para eso hay maes, hay autoridades que están responsables y que tendrán que rendir cuentas. Y mañana he pedido que la DGAC explique algunas cosas que se han salido que a mi juicio no tienen, no tienen mucho asidero. Pero nunca, nunca digas, nunca jamás, en estos temas hay que tener los ojos abiertos, los oídos abiertos y pues vamos a mañana a esperar que la conferencia de la DGAC. Sí, eso es el llamativo, lo que ha hecho el exdirector de Transparencia y ha sentado dos denuncias en una señalado que usted está queriendo acallarlo por los casos de corrupción. ¿Usted me cree capaz de eso? ¿Usted me cree capaz que yo compre la conciencia de la gente? Si nunca a mí me la han podido comprar. ¿Usted me cree capaz de que yo voy a apañar? O sea, no tiene pies ni cabeza, pero además le quiero decir, Miriam y a todos, hay que saberse ubicar. Yo he sido analista durante mucho tiempo, pero cuando fui ministro, me nombraron ministro, dejé de ser analista. Yo he sido consultor y he ganado dinero, lo que mantenía mi familia, de consultor. Pero cuando me han nombrado ministro, ya no puedo ser consultor, ya no puedo ejercer de abogado, de oficio en las noches y en el día ser autoridad. Es decir, eso sería antiético e inmoral. Yo no puedo en la mañana ser ministro y en la noche ser analista. Lo que le he dicho hace rato, por ejemplo, como analista, lo he tomado a título personal, no es una posición personal, no me ha hecho institucional. Y bueno, además no quiero meterme en ese tema porque no soy el vocero. Y lo he aclarado, yo no soy vocero, no estoy más en la gestión. Entonces, hay que saberse ubicar. Hay gente que no se ubica en su verdadera función, que no entiende que siendo funcionario público hay procedimientos. Hay espacio en toda institución. Usted trabaja en un canal y antes de ir a ventilar cualquier cosa dentro de su canal, hay espacios para que usted se queje. Y si esa instancia no le hace caso, está la segunda, está ahí. Y por supuesto, en la última instancia, usted dice aquí, nadie me hace caso y mejor voy y denuncio. Pero hay procedimientos. Pero si yo quiero ganar cámaras y decir cualquier cosa, claro, por supuesto puedo hacerlo. Pero nunca hay que cerrarse. Mañana la DGC está convocando a una conferencia y dará seguramente explicaciones y todo lo que sea necesario. En este ministerio, por favor, lo que menos puedo hacer es comprar conciencias. O sea, nunca lo han hecho conmigo y sería un contrasentido. Imagínese que yo quiera comprar conciencias, que quiera callar conciencias. Más bien, este ministerio ha sido motivo de mucha auscultación. Estamos, nos mandan peticiones de informe. Y yo estoy constantemente expuesto a la prensa. Y si la prensa, usted conoce cómo me pregunta, yo nunca le escapo, nunca trato mal. Siempre cuando no sea algo, digo, discúlpenme, me voy a informar. O cuando sea algo, lo contesto. Entonces, vamos adelante. Y si hay algo que hay que sancionar, se tendrá que sancionar. Y, ministro, con relación a los otros cargos, porque realmente dentro de su ministerio le ha tocado bailar quizás con la más fea. Casos de corrupción en Entel. Estamos hablando de Enfe. Estamos hablando de Boa. ¿En qué queda, por ejemplo, lo de Elío Montes? Hasta el día de hoy no se sabe nada. No, no, ¿cómo no se va a saber nada? Es decir, pues también es otra exageración. Hemos cautelado sus bienes, sus propiedades, sus cuentas. Hemos hecho ya la demanda internacional. Se ha recuperado una buena parte de los salarios que, como hemos dicho, de los sindiquitos que se pagaron. Estamos en una auditoría viendo el daño. Bueno, eso está en proceso. O sea, no es que nos hemos cruzado y está en la fiscalía. Luego, en Boa. En Boa, que yo sepa, en nuestra gestión no ha habido denuncias. Sí hemos iniciado procesos sobre el catering. Sí hemos iniciado procesos sobre la compra de, sobre el precio de algunos motores. No, estamos más bien en Boa buscando la forma de reactivarla. Fíjese, necesitamos 30 millones solo para pagar salarios. La crisis económica de las líneas aéreas en el mundo es inevitable. O sea, todas. Y hemos hecho todo lo posible por sacar adelante. Y a pesar de este hecho de Entel, que usted señala, fíjese, hemos inaugurado la fibra óptica. Es decir, siempre se busca el pelo sobre la leche. Y no estoy en contra. Esa es la tarea de los periodistas. Entonces, ese es el trabajo de la gente. Pero pareciera que en este ministerio vivimos en un mar de corrupción. Y yo personalmente trato de cuidarme lo más posible. Usted podrá, yo quiero que siempre la gente diga, el Iván Arias en negro es muy alaraco, muy soberbio, muy hablador quizás. No, pero lo que menos a lo largo de mis años, y no es la primera vez que ocupo una función pública, es que me digan que soy corrupto. Es decir, siempre me cuido. Y lo cual no quiere decir que quizás de repente delante mío haya actos que no me estoy dando cuenta. Y por eso agradezco cuando me hacen notar. Pero estamos corrigiendo, estamos dispuestos a abrir todo lo que se ha investido. Y así lo hemos hecho. Entonces, no es cierto que todo sea un mar de corrupción, que lo de Elio Montes ahora significa que Boa, que hemos dicho que Antel está en un mar de corrupción, o que Boa está en Boa. Estamos peleando para que sobreviva. ABC, sí, por supuesto, en ABC es impresionante. Había una estructura montada para la corrupción. Yo he ido a su mismo programa a mostrarle cómo carreteras que se dijeron que se hicieron o no, se hicieron o se hicieron y se cayeron. Es decir, 14 años de estructura para asaltarle al país. 18 mil millones que se invirtieron. Y dígame cuántas carreteras tenemos en buen estado. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Continuar algunas carreteras. Proyectos nuevos no tenemos porque no nos ha dado el tiempo. No nos da tiempo de licitar proyectos nuevos. La carretera que se ha hecho con los chinos, los contratos los ha hecho el anterior gobierno, en condiciones totalmente dificultosas para el país, que hemos ido tratando de mejorar y los hemos mejorado en las condiciones más favorables para el país. Lo que pasa es que yo a veces no me quejo, no me dedico a llorar. Al principio usted se acordará que yo he presentado un montón de denuncias de ABC, he presentado de Entel, he presentado de Boa, he presentado también de la DGAC, de varias instituciones. Y al final los periodistas mismos me decían, negro, estás apareciendo como un fiscal y la gente quiere que hagas. Y por eso también dejé que la fiscalía, ya entregamos a la fiscalía, fuimos a visitar al mismo señor Lanchipa para que nos ayude, pero es otro poder. Y de ahí me dediqué más bien a la gestión, porque la gente no le gusta que te andes quejando. Haz gestión. Para eso está el juzgado, para eso está la fiscalía, y nos dedicamos a hacer gestión. Y no quiero decir que eso me he olvidado, eso tiene su propio proceso, Miriam. Y yo quisiera quitar esta idea de que estamos en un mar de corrupción. Bien, ministro. Yo, si fuera así, realmente sería el primero, guíreme, porque años que he luchado contra esto. Lo cual no quiere decir que no tengamos errores, lo cual no quiere decir que de repente hay espacios donde se está cometiendo errores y estoy dispuesto a investigarlos, estoy dispuesto a que se abra mi ministerio. Sí. Y, por favor, no nos echen tanto mote y tanta porquería, porque por lo menos creo que en este ministerio no nos merecemos. Yo le decía a la gente de acá, y pregunte usted, quiero que sientan orgullo de trabajar en este ministerio. Que cuando salgan y te pregunten dónde trabajas, en el Ministerio de Obras de Obras. Y no te digan, ¡Uy, qué ladrones, qué choros! No, yo quiero que les digan, ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tienen errores, pero qué bien que están trabajando. Eso es lo que siempre me gustó, y les he dicho a la gente, que sea un orgullo trabajar acá, que no sea un lastre. Bueno, quizás no se logra, pero esa es la intención y ese es el objetivo con el que estamos metidos acá. Y vuelvo a reentrar y termino acá. No quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que no haya errores. Y estamos dispuestos a abrir y agradecer a todos los amigos y los enemigos que nos hacen notar y que nos pueden llamar la atención sobre donde estemos equivocándonos. Para despedirnos de esta entrevista, por favor, ministro, en un minuto, por favor, estamos ya en meseta, no se abren todavía hoteles, se abren hoteles, ¿cuándo se van a abrir los cines? Por favor, denme buenas noticias. Sabemos que sábado y domingo ya vamos a poder salir hasta las cuatro de la tarde, pero ¿qué más? Y la buena noticia es que espero que esté usando Entel y que tenga con siete bolivianos un gigabyte y ya no con treinta y cinco y que el próximo lunes o martes vamos a evaluar la posibilidad de haber restaurantes, de abrir gimnasios, de abrir los cines, ¿no? La lógica en La Paz es lentos, pero seguro. Este fin de semana, a diferencia del anterior, vamos a permitir que de cinco a cuatro de la tarde la gente se movilice, que haya intercambio tanto sábado y domingo, entre La Paz y El Alto, la feria 16 de julio, el fin de semana anterior, se abrió y no había mucha gente. Se han quejado. Entonces, hoy estamos abriéndonos a eso. ¿Y los hoteles? Este fin de semana y el lunes o martes haremos una evaluación para ver qué otras actividades económicas abrimos en la ciudad y La Paz pueda volver a tener la normalidad. Muy bien, gracias, ministro. Ya estaremos conversando en otra oportunidad. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.